Mira como no ha muerto tu cariño ni el mío, mira como florece otra vez la ilusión. Mi amor por ti no finge, solo quererte ansío, desde la vez que mi alma te suplicó perdón. Y ahora que en el sendero volvemos a encontrarnos, marchita la esperanza y muerta la ilusión. Unamos nuestras vidas para volver a amarnos y hagamos de los nuestros un solo corazón. Mira como florece las blancas margaritas en el jardín de ensueño que idealizó mi amor. La brisa trae hoy día ternuras infinitas, como cuando bebías las mieles de mi amor. Y ahora que en la vida volvemos a encontrarnos, forjando la esperanza de una nueva ilusión. Unamos nuestras almas, amémonos como antes y hagamos de los nuestros un solo corazón. Todo lo tuyo es bonito, nadie lo puede negar, todo lo tuyo es bonito, yo no lo puedo negar. Tus palabras, tus caricias, tus besos, mi vida no puedo olvidar. Tus palabras, tus caricias, tus besos, mi vida no puedo olvidar. Te comparo con el cielo, donde solo manda Dios, te comparo con el cielo, donde solo manda Dios. Todos los bellos momentos, que estamos juntos los dos, los tengo siempre presentes, para un día como hoy. Quiero que seas muy feliz, por ello es que te lo digo, que Dios te de larga vida y para aprovecharla la pases conmigo. Tu mirada, tu sonrisa, tu precioso cuerpo sabes encantar. Te comparo con el cielo, donde solo manda Dios, te comparo con el cielo, donde solo manda Dios. Y aquí en la tierra vidita, si tú me dejaras, te mandaría yo. Y aquí en la tierra vidita, si tú me dejaras, te mandaría yo. Todos los bellos momentos, que estamos juntos los dos, los tengo siempre presentes, para un día como hoy. Hoy, quiero que seas muy feliz, por ello es que te lo digo, que Dios te de larga vida y para aprovecharla la pases conmigo. Que Dios te de larga vida y para aprovecharla la pases conmigo. Yo que solo he vivido contemplándote mi bien, No te afiadas un poco de este micro en todo dolor, si ha sido tarde ya tu fiel cariño para mí. Oh, desdicheado rencor. Yo siento vida mía, aquí hay verdad en tu querer, yo venando tan solo por tu amor. Es que he soñado quererte de verdad, no puedo más así, seguir con mi dolor. En mi amor, un gran placer, en mi piel, una estrella que adoré. No es gran dolor, siente tan solo un penal, y yo seré un esclavo de tu amor. Seguir así, sin fe, es muy triste vivir. Me siento pobre de alma que no tengo otro querer, aquel amor soñado que hay en mi desolación. Pues tu bello zafir se acerca más a mi vivir, para implorarme perdón. Y solamente existe un consuelo para mí, para ti es mi noble corazón. Con esa dicha mi bien seré feliz, debo pensar en ti para poder vivir. En mi amor, un gran placer, en mi piel, una estrella que adoré. No es gran dolor, siente tan solo un penal, y yo seré un esclavo de tu amor. Seguir así, sin fe, es muy triste vivir. En una mesa, señores, perdí lo que más quería. Era una medalla de oro, que me dio mi madre un día. La jugué por un tequila, malaya, la suerte mía. Un domingo en la mañana, un amigo me avisaba, que la mujer que yo amaba, con otro hombre se casaba. Me dirigía a la cantina, a ver si allí la olvidaba. Serían las once o las doce, o las dos de la mañana, borracho ya sin dinero, la sinfo no la tocaba. Me desprendí la medalla, que era lo que me quedaba. Dicen que yo llegué al baile, cuando la aurora rayaba. Y al ver en brazos de otro hombre, a la mujer que yo amaba, le descargué la pistola, cuando de mí se burlaba. Por eso tras de las recas, al cielo perdón imploro, matarla no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro. Lo que lloro y lo que siento, es la medallita de oro. Con el corazón partido, sin esperanza y sin fe. Lloro un cariño perdido, lloro un cariño perdido, que nunca, nunca yo encontraré. Se fue lo que más quería, todo mi amor se me fue. Solo me hace compañía, solo me hace compañía, el Cristo de la pared. Solo me hace compañía, el Cristo de la pared. Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed. Parece que me dijeran, no llores por su querer. Parece que me dijeran, no llores por su querer. Yo al oso quiero rezar, con devoción y con fe. No hay oración en mis labios, solo tu nombre ni miel. Yo no te puedo olvidar, soy un profano lo sé. No hay oración en mis labios, no llores por su querer. Parece que me dijeran, no llores por su querer. No hay oración en mis labios, no llores por su querer. Conduélete mujer de mi tristeza, y no me hagas sufrir en el quebranto. Hoy que mi vida es un erial de llanto, conduélete mujer de mi tristeza. Te amé sincero porque en tu alma pura, nivel sacro licor del emberezo. Puse en tus labios un candente beso, porque creí que tu alma fuera pura. Yo no tuve la culpa de quererte, la culpa fue de tus perversos ojos, que fascinaron mi alma enamorada. Yo no tuve la culpa, linda amada, de curarte mi amor puesto de hinojos. Me has engañado, sí, me has engañado, prometiendo fingidos juramentos. Te pido que mitigues mis tormentos, hoy que vivo por ti solo engañado. Yo no tuve la culpa de quererte, la culpa fue de tus perversos ojos, que fascinaron mi alma enamorada. Yo no tuve la culpa, linda amada, de curarte mi amor puesto de hinojos. Te amo como se ama, solo una vez en la vida, con esa idolatría que oculta la razón. Y en cambio de tu olvido yo siento, vida mía, que más y más te adora mi pobre corazón. Yo sé que otros brazos te apartan de mi lado, y que tu boca a otro la brindas con placer. Y sé que entre los dos ya todo ha terminado, y porque no te olvido, dime por qué mujer. Con voz aguardentosa y de amargura lleno, un borracho entonaba esta triste canción. Y más y más bebía para calmar la pena, olvida la ingrata o pierdes la razón. Dame un abrazo hermano, le dije al desdichado, bebamos mucho trago, bebamos sin cesar. Yo también como tú soy otro desgraciado, que a la taberna vengo mis penas a olvidar. Con voz aguardentosa y de amargura lleno. Un borracho entonaba esta triste canción, y más y más bebía para calmar la pena, olvida la ingrata o pierdes la razón. Dame un abrazo hermano, le dije al desdichado, bebamos mucho trago, bebamos sin cesar. Yo también como tú soy otro desgraciado, que a la taberna vengo mis penas a olvidar. Desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable, que no hay dicha en este mundo sin tener uno a sus padres, a cada paso que doy toda reflexión es tarde. Cuando yo salí a pasear, recuerdo que me decías. No te vayas a tardar, amor de la vida mía, porque temo que algún día no me vayas a encontrar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió. Dormidita se quedó, en un sueño muy profundo, pero desgraciado yo, que quede solo en el mundo. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que me hallaba, ella se ponía a llorar, con lágrimas en los ojos, ella me iba a consolar. Para el huérfano no hay sol, todos se muestran tiranos. Primos, parientes y hermanos, me avergüenzan en la calle, a cada paso que doy me recuerdo de mi madre. Ahora yo no hay yo que hacer, mi madre me ha abandonado. Madre mía de mi vida, pídele al Creador por mí, para que en la eterna gloria me lleve junto de ti. Para el huérfano no hay sol, todos se muestran tiranos. Primos, parientes y hermanos, me avergüenzan en la calle, a cada paso que doy me recuerdo de mi madre. Ahora yo no hay yo que hacer, mi madre me ha abandonado. Madre mía de mi vida, pídele al Creador por mí, para que en la eterna gloria me lleve junto de ti. Madre mía de mi vida, pídele al Creador por mí, para que en la eterna gloria me lleve junto de ti. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hasta la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Yo soy enfermo, que en mi semblante claro se ve, que yo en las noches casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque no sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños vagos, torpes y necios, pero en mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufrí mucho. Me duele el alma, me duele el alma y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo los dedos al diapasón. De tu desprecio, nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Y quiéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Aquí estoy, ya nada mal, no soy apenas un pasazo. Y un pasado bullicioso que arrasara tu maldad. Y tan solo por quererte, me llevaste al fracaso, y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste en olvidarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente, ya ves que todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién no hubiera presentido que eran falsas tus promesas, que en años y tensioneras no llegabas hasta mí? Para gastarte mi dinero y pagarme con tristeza, aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí. Te juro que yo no puedo olvidarte un solo instante. Que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor, que te va a comprar cariño y lo darte el corazón. Mientras marches por la vida con tu pacífica sombra, cada vez que te recuerdes lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos si mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero fue en vago mi intento, esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación. Y presiento que algún día por mi vieja lo lamento, para poder olvidarte me partiré el corazón. Es la vida un martirio cuando un amor se aleja. Y se siente el vacío que una pasión nos deja. Horas de intensa dicha, caricias de mujer, como sombras pasaron para jamás volver. Corazón que quisiste nacer para el martirio, queriendo con locura, amando con delirio. Duerme corazón, duerme, olvidando el pasado. Quién sabe si mañana morirás angustiado. Corazón que has querido, corazón que has amado. Corazón que has querido, siempre ser engañado. Corazón no te aflita, por haber fracasado, que hallaras las semillas de otro amor bien pagado. Corazón no te aflita, por haber fracasado, no te aflita, no te aflita, no te aflita, no te aflita. Quién sabe si mañana morirás angustiado. Quién sabe si mañana morirás angustiado. Corazón no te aflita, por haber fracasado. Corazón no te aflita, por haber fracasado, no te aflita, no te aflita. Corazón no te aflita, por haber fracasado, no te aflita, no te aflita, no te aflita. Corazón no te aflita, por haber fracasado, no te aflita, 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 no te aflita. Corazón no te aflita, por haber fracasado. Tata, cita, adiós, pan para los pobres, pan para los hijos de nuestra nación. Nuestra patria tiene su gran corazón, inmensos viñedos son de oro sus cerros que espera el Señor. Guerra no queremos, deseamos cantar. Cantarle al arado al fruto que ha dado su surco de paz. Cristo de los Andes, nuestra protección, sálvalos tuyano, bendita tu mano, tatachita Dios. Voy a entregarme a los vicios, a consumirme el amargo licor, voy a enfrentarme a la muerte, pues sé que ya tengo perdido el honor, ya no me importa que digan, que soy un cobarde, que no tengo valor, mis cartas ya están marcadas, no tengo remedio, ya no hay salvación, y aunque yo pierda la vida, a nadie le importa mi amargo dolor. Voy a entregarme a los vicios, a consumirme el amargo licor, voy a enfrentarme a la muerte, pues sé que ya tengo perdido el honor, ya no me importa que digan, que soy un cobarde, que no tengo valor, mis cartas ya están marcadas, no tengo remedio, ya no hay salvación, y aunque yo pierda la vida, a nadie le importa mi amargo dolor. Cuando compres mi cajón, que sea de buena madera, para que guardes ahí, aquel que amor si te diera, no olvides que me quisiste, que sufriste por mi amor, en el cajón de madera guardarás mi corazón, no dirás que me olvidaste, es imposible borrar, es este amor de madera, el que tú recordarás. que le pongan clavos finos y así no se va a salir, el amor que te he brindado, ese que te hizo feliz, en el cajón de madera, yo sé que lo guardarás, ese fue el escapulario que me dejó mi mamá, cuando compres mi cajón, que sea de buena madera, para que guardes ahí, aquel que amor si te diera. Música 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 Música